Desconsolado elefantito recién nacido llora sin parar tras ser rechazado por su mamá. Un elefantito bebé lloraba desconsolado después de ser rechazado por su madre. Se quedó con el corazón roto. No podía creer que el ser que debería cuidarlo y velar por él lo dejara a su suerte. Sentir rechazo es una sensación terrible, más aún si este viene de quien más amas. Este triste episodio le ha sucedido a un elefante recién nacido que lloró por horas al no entender lo que le ocurría a su mamá. Su nombre es Xuanzhuang y nació en la Reserva de Vida Silvestre de Xiendonshang, en Ronsheng, China. El pequeño Xuanz no solo sintió el rechazo de su mamita, sino que ésta intentó lastimarlo, algo que cualquiera consideraría poco común en estas criaturas que suelen acompañar a sus crías hasta que puedan defenderse solas. En principio los cuidadores creyeron que se trataba de un error, así que curaron la lesión y la volvieron a juntar junto con la madre, pero el peligro era inminente y el paquidermo volvió a atacar a su cría dejándola totalmente afligido. Los cuidadores tuvieron que intervenir en una segunda ocasión para salvar al elefante bebé. Después de esto, era evidente que la criatura no podía mantenerse en el mismo lugar, así que habría de separarlo de su madre. Aunque esta medida se hacía para proteger su integridad física, el daño emocional en el elefantito ya estaba causado. Xuanzhuang estaba muy afligido por la situación. Los cuidadores intentaron calmar a la criatura, pero ninguno imaginó lo que vendría después de la separación que sufrió. El elefantito lloró durante más de 5 horas, tal y como se ven las imágenes. Estaba muy dolido y estaba llorando durante 5 horas antes de que pudiera consolarlo. No podía soportar separarse de su madre, y era su madre quien estaba tratando de matarlo, dijo uno de los trabajadores. El desconsuelo y la tristeza embriagaron el corazón de este pequeño elefantito que con horas de recién nacido, tuvo que experimentar un fuerte rechazo. La defensora de los elefantes, Julia S. Ferdinand, y la doctora en zoología y ecología, Andrea Worthington, explicaron cuál podría ser la razón del rechazo. En la naturaleza, todos los miembros de la manada crecen cuidando a todos los terneros más jóvenes. Aprenden a ser padres con el apoyo de sus tías, hermanas y la matriarca. Los especialistas agregaron. Otro dato interesante sobre el comportamiento de las mamás elefantes. Los elefantes dan a luz rodeadas de sus parientes, y por lo general, eligen a una especie de partera que le ayudan después de criar al bebé. Pero este privilegio es solo para los elefantes salvajes, no los que se encuentran en cautiverio. Vivir en cautiverio fuera de los grupos familiares tradicionales puede interferir con los instintos protectores de los animales hacia sus crías, explicaron. Si se trata de una madre primeriza, puede estar asustada, y debido al dolor involucrado en el parto, es posible que la madre sin experiencia ataque o lastime al bebé. Intencionalmente o no, las tías le quitarán la nueva pantorrilla a la madre, permitiéndole recuperarse del dolor y presentarla lentamente, puntualizaron los especialistas. Como vemos, no se trata de una maléfica madre, sino que el elefante estaba afectada por el parto, y este tipo de trastornos es difícil de manejar cuando están en cautiverio, sin la ayuda de sus parientes. Por fortuna, un cuidador tuvo una conexión especial con Shuang, y logró tranquilizarlo al poco tiempo. Quizás la mejor solución es que todos los animales puedan vivir libremente en su hábitat natural, aunque a veces necesiten protección porque tienen necesidades especiales.